Mucha atención, vamos a continuar con más noticias y tiene que ver específicamente con las condiciones del clima, lo que está ocurriendo en nuestro país y el pronóstico para esta semana, por favor, tome nota. En las últimas 24 horas y el fin de semana tuvimos lluvias importantes en Boca Costa y suroccidente del país. El día de ayer se nos presentó una lluvia con caída de granizo en San Pedro Necta. Muy importante tomar en cuenta que para este inicio de semana continuamos con influencia de baja presión, mantenemos un ambiente cálido y húmedo durante el día, con lluvias con actividad eléctrica, especialmente de regiones del sur al centro del país. Miércoles y jueves posiblemente tengamos entrada de viento norte, asociado a que la presión atmosférica tiende a incrementar gradualmente. Hemos pronosticado temperaturas máximas de 37 a 39 grados para el departamento de Petén y la región oriental, meseta central que incluye la ciudad capital, temperaturas de 28 a 30, costa sur 34 a 36. Muy importante tomar en cuenta que por los acumulados fuertes de lluvia que llevamos en Boca Costa y suroccidente, no se descarta la presencia de crecidas repentinas de ríos, lajares en la cadena volcánica y mucha precaución por los focos de incendio forestal en el departamento de Petén, donde tenemos temperaturas bastante altas y este mes es...